Amigos, ustedes saben que tenemos una sensación amarga, una sensación ácida, por decirlo de alguna forma, de desamparo, de desamparo puede ser también. ¿Por qué? Porque estamos viendo, estamos presenciando el final de una historia, por lo menos la historia oficial, del caso Loa. Ahora, lamentablemente, estamos presenciando las últimas etapas antes de una decisión judicial que probablemente no lleve a nada. Es decir, no lleve ni a encontrar a Loa, ni a saber quién se lo llevó, ni a saber qué hay detrás de toda esta historia. Es doloroso, porque voy a usar una palabra de la televisión, una frase de la televisión. Esto es en vivo y en directo. Esto es en vivo y en directo. Ustedes están sintiendo, yo supongo, y quiero suponer bien, están sintiendo lo mismo que yo. Yo sé que muchos de ustedes siguen este caso, incluso hasta como, y está muy bien que lo hagan, por otra parte, como investigadores. Bueno, pero no fueron a la iglesia, o no fueron a tal lado, o habría que ver tal cosa. Me parece fantástico, por eso yo les quiero decir, desde nuestra óptica, la óptica de Cámara del Crimen, estamos asistiendo al final. Miren ustedes que dentro de poco tiempo, la noticia sobre Loa va a aparecer una vez cada tanto y después no va a aparecer más. Y alguien va a preguntar, ¿qué fue de Loa? Y resulta ser que hay que volver hacia atrás y explicar, porque no todo el mundo va a estar pendiente de esto. Hay que explicar, qué bueno, hubo una resolución judicial, la mayoría salieron libres, la mayoría o todos, tal vez. Y no va a haber una explicación. ¿Cómo se hace para asimilar esto? Yo les digo que no hay manera, suelo decir una frase en situaciones muy tensas y muy crudas, endurezcan sus corazones, endurezcan sus corazones para no tener una respuesta. O para tener muchísimas respuestas, lo cual es lo mismo, exactamente lo mismo, no tener una respuesta que tener muchas, porque si uno tiene muchas, no tiene ninguna. Totalmente. Bueno, Richard, nos vamos a ir contándoles cuáles fueron las últimas novedades en la investigación de la desaparición de Loan. Vamos a ir repasando y dándoles detalles, datos que no tienen seguramente, que las van a ayudar a armar este rompecabezas que es hoy el caso Loan. Un rompecabezas que parece tener piezas de distintos rompecabezas, tal es la desorientación que tiene la justicia. Por lo menos la jueza federal. Este miércoles, Richard, el comisario Maciel amplió su declaración. Recuerden esto, Richard. Dale. El abogado Miguel Ángel Pierri nos anunció a todos que Walter Maciel, comisario del 9 de julio, iba a volver a declarar porque iba a aportar datos reveladores. Que se iba a convertir en imputado colaborador, o sea, en una persona que reconoce haber cometido un delito, pero que da información sobre qué pasó en ese delito. Quiénes lo cometieron, cuál fue el resultado. Acá lo que más importa, obviamente, es dónde está Loan. Bueno, la verdad, no ocurrió nada de todo esto. El aporte de Maciel fue una sarta de mentiras y de mayor confusión, donde durante un par de horas fue desgranando algunos de los datos que ya se conocían, que ya habíamos contado aquí en los medios de comunicación. Habló de una camioneta blanca, ¿te acordás, Richard? Sí, habló de una camioneta blanca. Va a hablar de una camioneta blanca que es clave. Hizo un croquis, Maciel. Lo tenemos por ahí, pero la verdad... Sí, no, mire. No sé siquiera si... Ahí está. Lo acabo de hacer yo ahora. Esto, mire. Sí. Mire, estos son mis apuntes, ¿no? Es mi tableta. Esto es lo que hizo. Una vergüenza. Es lo mismo que yo le muestro esto a usted, dice, pero señor periodista, por favor. Bueno, lo mismo habría que haberle dicho a Maciel. Señor comisario, pero por favor. Por otra parte, voy a... Ese es el croquis. Ese es el croquis. Eso es lo que él entregó a la justicia. Es una vergüenza. Se lo mostramos para que lo vean. Esa es la zona de la casa de la abuela Laudelina. Él dice, acá está Abundio, el enfermero que escuchó gritos a las 6 y 20 de la tarde del jueves 13 de junio. Acá hay un ruido, se escucha un ruido fortísimo, dice, en un costado. Decime qué es ese ruido. En este camino. ¿Qué es lo que se escucha un ruido? Un ruido fortísimo, dice, por ahí pasó una camioneta blanca, dice él, revisar bien todo este sector del campo, la laguna. Maciel hablando como si él no hubiera dirigido a la investigación durante los primeros 7 días de la desaparición de Loan, desde el 13 de junio al 21, día en el cual lo detienen a Maciel por encubridor. Pero él les da información ahora que es la nada, busquen en este campo, ya se buscó ahí. Y si él sabía, podría haber buscado el mismo. Por acá se mantuvo, acá estuvo Laudelina con el hijo, está la mesa, acá está Catalina, José Peña, estaba ahí. Es una bolude. Todas las cosas que ya se han hecho. Es vergonzoso. La verdad que este tipo no debería ser comisario, no tiene las cualidades. No me interesa que haya hecho 50 mil millones de cursos. No me importa. Este tipo no puede ser comisario, no tiene la aptitud para ser comisario. Entonces, señores de la zona, vecinos de la zona, reclámenle a las autoridades. Yo sé que la policía de Corrientes es una de las policías más militarizadas, es decir, brutales, que hay en el país. Yo eso lo sé. Pero esto no. Este tipo hay que sacarlo de ahí. Nunca más tiene que volver. Está denunciado por violación, por una subordinada. Está denunciado por violación, se olvidan del tipo. Algo que la justicia, no digo los fiscales que siempre lo intentaron imputar, pero los jueces de Corrientes fueron tapándolo hasta que le permitieron continuar con su carrera a Maciel. Los subordinados de Maciel lo anunciaron por malos tratos. Y él hace esta promesa a través de su abogado. Yo voy a contar todo, les voy a revelar. Él esperaba obtener un beneficio a cambio de lo que revelara. ¿Qué reveló? Nada. Una porquería lo que declaró Maciel. Lo digo porque, además, la jueza Cristina Poser Penso está esperando que esta gente, como por ejemplo el comisario Maciel, les cuente de buena voluntad lo que hicieron. No va a ocurrir. Eso no va a pasar. ¿Por qué? Porque los acusados, y sus abogados bien lo saben, tienen en claro que la justicia no tiene nada. Con lo cual, no les conviene hablar. No les conviene entregar información porque saben que ahora lo único que tienen que esperar es que pasen los días hasta que se cumplan los 10 días hábiles desde su declaración indagatoria para que la jueza se vea obligada a procesarlos, con lo cual tiene que mostrar las pruebas que hay contra ellos, y les vamos anticipando, no hay ninguna, o dictarles la falta de mérito. Ya lo hicieron con uno, ahora lo vamos a repasar con uno de los ocho detenidos. Porque no tienen nada. Maciel vendió humo, su abogado Miguel Ángel Pierri, yo no tengo nada contra Pierri, Richard tampoco, pero vendió humo en la prensa nacional. Lo que tengo yo es que es una continuación de casos vendiendo humo, pero más allá de eso. Quería decir una cosa, ninguno de los detenidos va a aportar nada para encontrar a Aloha. Ninguno. Ninguno. Lo que están haciendo es defenderse. Nada más que defenderse. No están dando ninguna información para encontrar a Aloha, sino que se defienden de lo que le dicen, que son sospechas, son habladurías que se convirtieron en supuestos indicios porque las habladurías las bajaron a un papel oficial, papel oficial de tribunales, del juzgado. Es simplemente eso. Ah, pero vos estabas ahí en el momento en que... Sí, yo estaba ahí. Y así con todo se puede decir. Pero esta gente, estos ocho, no van a dar información... Estoy afirmando, ¿eh? No lo estoy suponiendo. No es una especulación. No, no, no. Es una afirmación. Ninguno de estas ocho personas va a dar datos para encontrar a Aloha o para explicar qué le pasó a Aloha. Ni siquiera la tía y el tío. Ni siquiera Laudelina y Benítez, que son los dos más cercanos a Aloha y son los dos con mayor sospecha. Vamos a decir así, con mayor sospecha. Si hay una prueba en contra de esta gente... No, 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 no. Y de Pérez y Caillava. Hay 300 millones de explicaciones, por decir, discúlpeme la expresión, hay muchas explicaciones para justificar o por lo menos para dar otra alternativa a cada uno de los indicios que se le atribuyen. Por ejemplo, el tema de los perros, la pericia odorífica, el tema de la mancha que no era de Aloha, la camioneta. O sea, millones de explicaciones para justificarlo. Que ellos lo habían adelantado, sí, pero es así, mire, es por apariencia. Acá hay pinta de que usted tuvo algo que ver, pero con la pinta no se podía ir a ningún lado. Porque, por empezar, el señor se tiene que defender de la presunción que le atribuye. Yo presumo que vos estuviste. Bueno, se tiene que defender de eso. Primero se defiende de eso, que en vista de que es una presunción es muy fácil. Y, por otra parte, no van a decir absolutamente nada, ni él ni otros, ni los demás. Van a decir absolutamente nada acerca de dónde está Aloha. No. Ni si fue secuestrado y llevado por una ruta clandestina de narcotraficantes que están al norte de la provincia. Si fue un ritual satánico. Si lo vendieron para esclavos sexuales. No van a decir nada. Miren, ni siquiera se llegó a aquellos que presuntamente los reciben al chico para llevárselo. Ni siquiera se llegó ahí. Está un moldejísimo de eso. Muy lejos, Richard. Bueno. Estamos en Vivos de Corrientes. Ya vamos a ir con Paula Bernini. Para allá les vamos contando las novedades de esta semana. Porque esta semana volvieron los rastrillajes a 9 de julio a los campos cercanos a la casa de la abuela Catalina. Usaron perros especializados en búsqueda de cuerpos. Este es un dato que destacamos porque marca que la investigación tiene como principal hipótesis que Loan está muerto. Eso es lo que están buscando. Un cuerpo. Lamentablemente. Fernando Burlando, el abogado de la familia, todavía tiene expectativas de que aparezca Loan con vida. Pero la investigación, perros especializados en búsqueda de cuerpos. También hicieron mapeos en el fondo del río Santa Lucía. Esto también es buscarlo muerto. Están viendo si Loan lo pueden haber tirado al agua. Se puede haber caído al agua y quedar atrapado en alguna rama. Pero el mapeo del río es para ver si ahí hay un cuerpo. Obviamente, de más está decirlo. Y también de más está decirlo, ya hicieron todo esto. Ya lo habían hecho. Ya lo hicieron. Esto es una reedición. El jueves, la jueza Cristina Poser Penso, jueza federal de Goya. Cristina Elizabeth. Cristina Elizabeth dispuso una nueva cámara GESEL para los chicos que fueron con Loan al Naranjal. Esto es un tema muy polémico. Sí, esto es un... Primer punto, ya se hizo la cámara GESEL. Los chiquitos ya declararon ante psicólogos, mientras los fiscales provinciales los escuchaban. Todos dijeron lo mismo. En un momento, Loan se enoja. Se plantea de alguna manera que en un momento Loan o se asusta o tiene miedo porque está lejos del papá y quería comerse las naranjas con el papá o que tiene miedo con el caballo en el que habían llegado. Loan se enoja, también dice uno de los chicos. Pero coincidieron en eso. Hasta ahí está claro esto. Ahora, la jueza quiere volver a hacer esta prueba. ¿Cuál es el problema? Que estos chicos son hijos y familiares de los detenidos. O sea, ya están en una situación diferente a aquella en la cual declararon. Papá o mamá o la tía están presos. Irían a una cámara GESEL con ese condicionamiento y con el haber escuchado, haber leído, haber visto. Algunos, estamos hablando de chicos, pero algunos son adolescentes. Todo lo que pasó estos días. Las defensas se van a oponer con lógica, diciendo, ¿qué van a sacar de nuevo de los chicos? Y encima en el medio alguien filtró, yo creo que para que se declare nula, imágenes de las cámaras GESEL originales. No las emitimos aquí en este canal, pero se dictó una medida precautoria porque hay que cuidar a los chicos. No hay que mostrarlos. Además está decirlo, bueno, se ha hecho. Es muy importante. Pasamos a otra actividad que se produjo el jueves 25, que es esto. A ver, hay que hacerlo y bueno, hay que hacerlo. No llegó a nada. Se inició una búsqueda luego de que una mujer denunció haber visto a lo van caminando junto a un hombre en Puerto Vilelas, Chaco. No llegó a nada. No era LOA. No era LOA. ¿Se acuerdan de Comodoro Rivadavia, del militar del ejército que había dicho que su hijo estaba jugando con otro que era parecido a LOA? No tenía ninguna duda el señor, que el otro chico le dijo, yo soy LOA. Bueno, efectivamente, se llamaba LOA. No es el LOA que estamos buscando o que están buscando en corrientes. Pero bueno, la buena voluntad, que se dio como esta vecina que le pareció. Hay que llamarlo, obviamente. En Chaco no era, en Entre Ríos el otro que vieron tampoco era. O sea, vamos al mismo viernes, al día siguiente, de aquella denuncia de un chico que era aparentemente de LOA, que no lo era. Declara la enfermera Alicia Axon, que atendió a María Victoria Caillava, por un ataque de tos el día de la desaparición de LOA. En realidad, ¿qué declara? Pasó algo absurdo, como todo lo que está ocurriendo alrededor del caso LOA. Esta mujer salió a la hora de la siesta y tiró a la basura dos teléfonos celulares. Un vecino lo vio, llamaron a gendarmería, fue gendarmería, fueron los peritos, secuestraron los teléfonos. Esta mujer vivía enfrente del lugar donde había tirado los teléfonos. Fue Paula Bernini al lugar, le preguntó y dijo, sí, eran míos, yo los tiré los teléfonos, pero no andaban. Resulta que uno de los teléfonos sí tenía chip, tenía fotos, se están peritando ahora. Es extraño, totalmente extraño. ¿Puede tener algo que ver con la desaparición de LOA? Puede que sí, puede que no. Es cierto también que el 9 de julio todos se están mirando con desconfianza, Richard. A todos les parece sospechoso lo que hace él de al lado. Y aparecen estas cosas absurdas, inexplicables. La enfermera tira los celulares, pero no es cualquier persona. Es la que atendió a María Victoria Caillaba la noche del 13 de junio, cuando desaparece LOAN. Es lo que muchos dijeron, quizás esta mujer estaba descompuesta por lo que le había hecho a LOAN. Y no fue por un ataque de tos, fue por otra situación. Además hay personas en el 9 de julio que dicen que la enfermera no era desconocida de Caillaba. Sino que hasta estuvo en su casamiento. Cuestiones que habría que ver, pero de todas maneras, si la señora mintió esa situación, mintió incluso sobre su relación, digo en el supuesto, mintió sobre su relación con Caillaba. ¿Me puede decir cómo hacemos para de esa mentira encontrar a LOAN? ¿O explicar la desaparición de LOAN? ¿No? Esto es muy sencillo. Si la están, mire, el tema es, usted no tiene que, ay, cómo lo digo, no tiene que ir a agarrar al cámara que lo está enfocando a Rolando. En todo caso le tenía que ir a Rolando, salí de, de, sí, yo te protejo, Rolando, yo te protejo, yo te protejo, te encuentro, y después me voy a agarrar al tipo que te está apuntando con una cámara, con un revuelo, con lo que sea. Pero quiero que se entienda ese concepto, nosotros vamos a, a, a ver si descubrimos al tipo que está ahí tratando de agredir a, a Rolando. Bueno, en realidad, lo tenemos que proteger a Rolando, en una palabra, protegerlo, de que no lo dañen, o, si está desaparecido, encontrarlo y protegerlo. Bueno, eso no se está haciendo, no se hizo nunca, lo único que se está haciendo es lo otro. Es decir, vamos contra el cámara, vamos contra, no, viejo, así es, vamos contra él, pero, ¿con qué? ¿Qué? Ah, a mí me dijeron qué. Sí, con nada, Richard, y además hay que decir algo, la cantidad de cosas absurdas que están pasando en este caso, de conductas inexplicables, está bien, uno nunca puede descartar la estupidez humana, pero estamos viendo situaciones totalmente anómalas, son difíciles de explicar, ¿quién tira un celular a la basura? Y además contamina un montón. Bueno, acá lo tiran, en la puerta de la casa, y alguien va y lo quema, y otro va y dice, che, vi cómo tiraban el celular, secuéstrenlo, perítenlo. ¿Quién? La enfermera que atendió a Caillava. ¿Qué significado tiene esto? Quizás nada, pero es una pérdida de tiempo constante. ¿Por qué? Porque todo es opaco en este caso. Seguimos con las novedades. El viernes hubo un fuerte operativo en hoteles de Paraguay, Richard, tras una denuncia de un particular que otra vez dijo, yo vi acá que llevan, que traen chicos, lo pudieron haber traído a Loan a este lugar, fueron, hicieron operativos, allanamientos, agua, nada, la nada misma. Es difícil creer que alguien a esta altura, pasados 44 días, tenga a Loan en un lugar tan público como puede ser un hotel. Ojalá lo tengan retenido en algún lado. Claro. Pero uno imagina, poniéndose en la mente de un criminal, que es difícil que vos lo tengas en un hotel. Lo que pasa es que sale la pista y hay que ir a chequear que sea cierta o falsa. Es lo correcto, es lo que hay que hacer. E insisto con esto, hay una recompensa de 5 millones de pesos, llamen si ven algo. Línea 134, 911, llamen, que se ocupen los profesionales de ver si es cierto o no. Siempre que sea con buena fe, no hay ninguna consecuencia de contar algo que no es cierto, que es equivocado, digamos. Si se hace con buena fe, obviamente. Ahora, el viernes es el prolegómeno de la apoteosis de versiones, de habladurías. Mire, declaró una vecina de María Victoria Caillava y dijo, ella es conocida por hacer papeles para vender bebés. Julieta se llama. Julieta, Julieta, sí. Julieta, se llama la vecina. Vamos a escucharla, dale. Vamos a escucharla a ella y después hacemos un breve comentario y seguimos adelante. ¿A qué hora llegó Maciel a ese almuerzo por San Antonio? ¿A qué hora llegó? ¿A las 14 horas? ¿2 de la tarde llegó Maciel? Sí, a las 14 horas llegó él. Después, alrededor de las 3 menos 20, por ahí, yo veo en un estado de WhatsApp que publican la foto de Loan, que estaba desaparecido, detallando dónde desapareció, si alguien sabía algo. Y la verdad que yo me quedé helada con mi marido, nos quedamos heladas y nos cayó tan mala noticia que no comimos nada. Y me dio más rabia verlo a él, como autoridad del pueblo, sentado comiendo como si nada. ¿Cuánta gente más había? No, y había alrededor como 40 personas. ¿40 personas? Sí, sí, sí. Mucha gente nos vino a contar que acá en el pueblo sí se venden chicos. Yo lo tiré como un rumor porque yo no lo puedo atestiguar con pruebas de decir sí lo hizo, pero sí el rumor siempre existió de que Victoria Callao era la encargada de hacer los papeles de la persona que quería vender o regalar a su hijo. Ese rumor siempre se escuchó. Yo hace 11 años que vivo acá y lo escucho desde hace 11 años, o sea que una persona que nació y se creó acá lo tuvo que haber escuchado. Lo que pasa es que a veces la gente tiene miedo y no quiere hablar. Dos cosas, Richard, fíjate, marcaba. Sí. Por un lado habla de lo que vos introducías que es, Callao acá se dice que vendía chicos o que intervenía, que intercedía, que era como una intermediaria. Sí. Es un poco el rol que le da la justicia. El problema que tiene este testimonio es que es algo de oídas que pasó hace tiempo. Ojalá a partir de este testimonio aparezcan pruebas, si esto es cierto, que permitan comprobarlo. Esto no alcanza. Que alguien diga, acá siempre se dijo, lo mismo que alguien venga y diga, acá siempre se dijo que Canaletti es hincha de River. Y después vas a investigar y no, es socio de boca de toda la vida. Digo, son cuestiones de oídas. Quizás lo que ella dice lleve a algo. Pero ella también habla del comisario Maciel. Fíjense, que al principio decía, yo estuve en un lugar, a mí me indignó que el comisario Maciel estuviera ahí. ¿Por qué? Porque ella está hablando de fines del mediodía, comienzo de la tarde, la hora de la siesta del jueves 13 de junio, del día en el que desaparece Loan Danilo Peña. Esta mujer cuenta, fuimos a una fiesta, una celebración del día de San Antonio, y ahí éramos unos 40 vecinos y aparece el comisario Maciel. Y todos, mientras estábamos ahí, nos empezamos a enterar de que había desaparecido Loan, un chiquito. Lo ponía la gente en sus estados de WhatsApp. Y a mí me indignó que Maciel se quedaba ahí y no hacía nada. Realmente es un testimonio que va a tener que trabajar la justicia, por varios motivos. Ahora Canaletti les va a decir lo que él piensa, pero yo en principio me encuentro con algo que me llama mucho la atención. Que recién 43 días después, porque Paula la entrevista ayer a esta mujer, no, 42, antes de ayer la entrevista, nos enteramos de que hubo una celebración de San Antonio en la que estuvo el comisario Maciel. Es realmente sorprendente. Sorprendente por donde se lo mire. Primero que la justicia no lo haya detectado nunca. Que nunca haya citado a declarar a esta mujer, que fue llevada en un primer momento a declarar y a mitad de camino le dijeron, no, declarar otro día. Teníamos mucho laburo, venía otro día. No le prestaban atención. Digo, ese almuerzo, hay una foto de Maciel en ese lugar. ¿Por qué aparece ahora? Si creemos en esta mujer, lo que estamos viendo es que la investigación fue un desastre hasta en eso, porque Maciel está preso desde el día 8 de este caso, acusado de encubrimiento. Y si lo miramos de otra manera, a Maciel esta mujer le está dando una coartada para el momento clave, que es a partir de las 12 y 20 de la tarde y hasta las 4 y media, que es cuando Maciel empieza a mostrarse. En ese lapso es en el que desaparece el OAM. Entonces uno se pregunta si hasta hace dos días todos nos repetíamos, Maciel no tiene coartada. Dice que durmió la siesta, pero no se sabe dónde. Y ahora aparece un atestido que dice, no, estuvo acá, a mí me indignó, pero estuvo, estuvo en el lugar. ¿Le está dando una coartada a Maciel o nos está revelando algo, otra cosa más, que muestra lo pésima que es la investigación, Richard? Va a quedar ahí, va a quedar ahí y cada uno lo va a interpretar a su manera. Y para la jueza no va ni para atrás ni para adelante, no creo que lo tome en cuenta. Hay una diferencia de horarios entre lo que dice esta señora sobre la presencia de Maciel en ese almuerzo comunitario en la casa de una vecina que parece que es muy grande, o en los fondos, mejor dicho, y lo que dice Maciel. Pero hay una cosa que sí es evidente. Acá hay dos piezas que no encajan. Maciel había dicho durante 40 días que él se fue a dormir. Ahora parece ser que se acordó que había un almuerzo comunitario. Y justamente después de acordarse de que fue un almuerzo comunitario aparece esta vecina diciendo sí, yo en el almuerzo comunitario lo vi, pero no en la hora que dice Maciel. Bueno, boludeces, boludeces. ¿Por qué? ¿Y Loan? No, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. O sea, que es un comisario sospechoso, sí. Que él... Pero me lleva a Loan. Me lleva a descubrir qué pasó con Loan. No, no, estamos 40 días perdiendo el tiempo en boludeces. Mire, hace muchos años, cuando pasaba algo en un pueblo, ¿sabe que no había policía en aquel entonces, hace 600, 700 años? ¿Sabe quién lo resolvía? El cura. Es decir, el obispo recorría las comarcas y llegaba a una comarca y le decía ¿Hay alguna novedad en este tiempo que yo no estuve, 6 meses, 7 meses? Sí, sí, apareció un muerto Bartolo. Ah, apareció un muerto Bartolo. ¿Y qué se dice? Y los vecinos dicen que fue el carnicero. Ah, traigan el carnicero. Lo torturaban y el carnicero resolvió el delito. ¿Eso queremos hacer acá? Esto es más que primitivo. No existe. No sé cómo decirlo. Sigamos, sigamos. Sigamos, Richard, porque eran 7 los detenidos del caso Loan. Se sumó a partir de la declaración indagatoria de Laudelina, un octavo, Francisco Méndez, ex policía, quien se presentaba como Baqueano, pero fue 30 años integrante de la policía de Corrientes. Laudelina dijo dos cosas sobre él. Primero, que estuvo en el cónclave de la zapatilla, o el cónclave del botín, como usted prefiera llamarlo, del momento en el cual hacen aparecer el botín de Loan enterrado. Ya nos vamos a meter con eso, vamos a hablar con Paula Bernini, que estuvo hablando con un testigo clave de esa situación. Pero Laudelina dice, cuando encontramos la zapatilla estaba Méndez. Después, cuando amplía la declaración, dice, para mí a Loan se lo llevaron, se lo robaron Benítez, que es su marido, y Fierrito Ramírez, amigo de Benítez. Y se lo entregaron a alguien. ¿A quién le preguntan? A alguien. Puede haber sido a Méndez, a este mismo hombre. Entonces, ¿qué hace la jueza Cristina Poserpenso? Venga para acá, Méndez. Lo mete preso. Y lo indaga a Méndez. ¿Cuándo lo indaga? Este lunes. Méndez, ahí, no me quiero extender mucho en esto, pero lo que cuenta termina derivando en que lo liberen. ¿Por qué? Porque él puede explicar su coartada para el momento de la desaparición de Loan, que estuvo en un almuerzo familiar con su cuñada, que estuvo después con su esposa, que después se fue a trabajar, que a la mañana siguiente volvió a ir a trabajar, que se enteró de que Loan estaba desaparecido, se puso a buscarlo y se encontró con las huellas, junto a otro hombre, Roque Noguera. Vamos a ver en instantes una nota con Roque Noguera, que habló con Paula Bernini. Estamos en vivo desde Corrientes, se los quiero anticipar. Pero les quiero contar la visión de Méndez de esto. Méndez dice, yo llego y veo agujeros en el piso, en el barro. Para mí eran huellas. Me llamó la atención porque no era un camino natural para que tomara alguien. No era un camino natural para que recorriera un nene. Aparece Noguera, Noguera llama a una mujer policía y yo me pongo a buscar en mi teléfono, y tenía un teléfono de la comisaría del 9 de julio. Llamo, digo, hola, ¿qué tal? Estoy en el campo, 14 de junio, al otro día la desaparición del Loan, y encontré unas huellas. ¿Con quién hablo? Con el comisario Maciel. Dice Méndez que le respondieron del otro lado. ¿Qué hago? Bueno, quédese ahí. No le cuente a nadie de esto, que ya vamos para allá. Ya vamos a perimetrar la zona para ver dónde apareció la zapatilla. Méndez se quedó regulando, le contó a la jueza. Se quedó en el lugar. Maciel lo volvió a llamar. Che, no encuentro el lugar, ¿dónde están? Dice, en ese momento aparece la Udelina, y la Udelina con otras mujeres dice, acá está la zapatilla. Yo no entendía nada, dice, porque yo había hablado de huellas. Aparece el comisario Maciel y me dice, vamos a buscar la zapatilla. Y Méndez le dice, si yo te hablé de huellas, ¿de dónde salió lo de la zapatilla? Esto contó Méndez ante la justicia. Termina de declarar, de dar esta declaración indagatoria, y la jueza dice, falta de mérito, afuera Méndez. Va a usar seguramente su testimonio para procesar eventualmente a Maciel, a la Udelina, por el tema de la zapatilla. Pero lo que les tiene que dar como síntesis es, Méndez dice, yo encontré huellas, estaba Roque Noguera, insisto con esto, porque Paula Bernini, que está en Corrientes en vivo para hablar con nosotros, lo entrevistó a Roque. Pero Maciel, lo que dice Méndez es, nadie habló de zapatilla en ese momento, solo Maciel cuando llega y la Udelina, lo cual da la pauta de que ellos ya sabían lo que iban a encontrar. Exacto. La zapatilla es clave, o el botín, llámenlo como quieran. ¿Por qué? Porque el que lo plantó estuvo en contacto con quien le arrancó ese botín del piecito a Loan, ¿con quién se lo llevó? Es lo más cerca que estamos, que se está de lo que le pasó a Loan, es lo más cerca. Para muchos es lejos, pero es lo más cerca que se obtuvo. Acerca de Méndez, rápido para ser detenido, rápido para ser liberado. Una cuestión imprudente por parte de la jueza. Pero bueno, así como lo detuvieron, lo liberaron. ¿Sabes qué? El botín es justamente la única actividad, el único hecho que nos acerca a Loan. Sobre ese punto, obviamente ha trabajado todos los aspectos, pero este en particular lo manejó Paula Bernini, que le hizo entrevistas a todos y estuvo en el lugar donde apareció ese botín. Estamos en comunicación con Paula en este momento. Ahí está, Pablita, ¿cómo te va? ¿Cómo les va? Estaba chequeando una información, porque lo que contó Rolo recién, la escena del botín, la escena de las huellas, cómo se fue sucediendo, nos lo contó Méndez en primera persona primero y después lo declaró en la justicia. Pero hay un dato que es fundamental también, porque cuando Méndez está buscando con Roque Noguera, con su hijo, con su primo y con otro señor que se llama Oscar, los cinco van caminando, Méndez y su hijo a caballo, quieren pasar por la picada, por ese camino, entonces Roque Noguera lo que hace es correrles una rama que estaba baja, la sube para que el caballo pueda pasar. Ahí es donde Méndez le dice, miren, 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 paren acá, hay una huella. No estaba hablando en el barro todavía, sino en lo que es la tierra. Hay una huella, paremos todo acá. Muchos van a decir, pero ¿por qué les llama la atención una huella? Porque ellos estaban buscando a un nene de cinco años. Entonces todos los que estaban ahí estaban atentos a cualquier rastro. Hombres de campo, les llama la atención esta huella. De pie descalzo, no, de zapatilla, pero chiquitita la pisada. Ahí es donde Roque Noguera y Méndez, todo esto no lo digo yo, chicos, es lo que ellos dieron testimonio en la causa y lo que nos contaron en primera persona. A vos te lo contaron antes que en la causa, digamos todo. Hay un video que estás vos hablando con Méndez antes de que haga justicia. Pero dale, continúa, Paula. Nosotros tuvimos la oportunidad de ir con Méndez y nos contó esto. Ven la huella de zapatilla. Y ahí es donde dicen, esta huella es muy chiquita, paremos acá. Ahí empiezan a buscar un poco más y ven la misma huella de zapatilla en el barro. Sí, ahí te estamos viendo con Méndez, Paula, mientras hablas. En pantalla está el video donde estás vos charlando con Méndez antes de que declaren la justicia en este lugar que nos estás describiendo. En el picadero. Estamos viéndote a vos con Méndez en el picadero. Continúa con tu relato, que es muy importante. Lugar importantísimo este, porque como dicen ustedes, es la única prueba, como dijo Ricardo, directa al piecito de Loan, a Loan. Entonces, cuando ellos ven esa pisada, dicen, paremos todo. Esto es importante. Con los antecedentes, con su oficio de policía, lo que dice Méndez es, vamos a preservar la zona. Y lo que hace es que su hijo, su primo, Roque Noguera y Oscar empiecen a preservar la zona. Mientras que Roque Noguera le manda la foto a su hermana, a Gavina Noguera, que es policía de la comisaría de 9 de julio. Gavina estaba asignada por el comisario Maciel en la entrada de lo que es ese camino que sale de la ruta 123, tomando datos de quiénes entraban y quiénes salían. ¿Qué le dice Gavina Noguera a Roque Noguera, que estaba ahí en el lugar del picadero? Le aviso al comisario Maciel. Ya, le aviso al comisario Maciel. Como empieza a tardar, lo que hace Méndez, que me mostró su teléfono, es un teléfono antiguo, que no tiene posibilidad de sacar fotos, ni tampoco de tener aplicaciones. Es un teléfono solo para hacer llamadas. Lo que hace él es buscar el teléfono que tenía, conmutador o teléfono, en este caso ya sabemos que es un teléfono corporativo de la comisaría de 9 de julio. Llama y le dice, tengo información sobre el chiquito perdido, pásame con tu superior. Le dice, yo soy el comisario. ¿Quién habla? Habla Méndez. ¿Usted es Maciel? Sí, soy Maciel. ¿Qué información tiene? Acabo de encontrar una huella. Dígame, ¿dónde voy para allá? En ese momento, cuando cortan, escuchen lo que viene a pasar, y esto lo relataste recién, Rolo, pero hay un dato que no es menor. Llega la Udelina, con su hija Macarena, con dos vecinas. ¿Dónde encontraron la zapatilla? Ey, ¿qué zapatilla? ¿Qué zapatilla? No, acá no hay ninguna zapatilla. No vamos a buscar. ¿Qué encontraron? Encontramos huellas. Bueno, bueno, dice la Udelina. Creo. Entonces, ¿qué va a estar la zapatilla? ¿Saben quién en ese momento entra en escena? ¿Quién? El papá de Antonio Benítez. Entonces, el papá de Antonio Benítez llega, esto lo cuenta Maciel, esto lo cuenta Méndez, y lo cuentan también Roque Noguera. Sí, Méndez lo dijo en el interatorio también. Llega y dice, ¿dónde está la zapatilla? Todos preguntando por la zapatilla. El papá de Benítez, no estamos hablando, y no estamos hablando de cualquier vecino, estamos hablando, el papá de Antonio Benítez, uno de los principales imputados hoy, uno de los principales acusados, quien estaba con Loan. Y ahí, como Méndez tiene un problema de relación con el papá de Benítez, le dice, tómatela, andate, andate, andate de acá, andate de acá porque quiero que la zona se preserve. Ahí es donde la Udelina quiere entrar, Macarena también, y según lo que dice Méndez, le dice, acá no va a entrar nadie, vamos a esperar al comisario Maciel. Tarda alrededor de 40 minutos en llegar al comisario Maciel porque se perdió, no encontraba bien el lugar. Entonces Méndez sale a buscarlo a caballo hasta un camino y lo encuentra. Mientras tanto, quien estaba ahí es Roque Noguera. Roque Noguera está parando. Roque Noguera me dice que no le prestó atención ni a la Udelina, ni a Macarena, que no recuerda ni lo que hicieron ni haberlas visto. Sí recuerda que empezó a venir gente, que iba y venía, gente que estaba en la búsqueda, pero él estaba abocado a preservar la zona. Cuando llega el comisario Maciel, quien se va es Roque Noguera. Se va. Dice, listo, esto quedó en mano de la policía. De la policía. De la policía. ¿Y qué le dice Maciel? Miren, ustedes, uno, dos, tres, cuatro, nueve personas entre el hijo de Méndez, el primo, Oscar, Roque Noguera y cuatro policías más que había traído Maciel, ustedes, ármense en fila, cuenten seis pasos entre persona y persona y rastrillen para allá. ¿Qué dice hoy Roque Noguera? Nos sacó de encima. Claro. Me doy cuenta que quiso quedarse solo en el lugar con Méndez. Porque recuerdo que nos fuimos todos con órdenes de Maciel de cómo rastriciar hacia el oeste. Paulita. Ahí, en ese momento, es donde nosotros tenemos que saber si Méndez y Maciel hablaron o qué pasó. ¿Qué dice Méndez? Que inmediatamente él estaba ahí, llega nuevamente la Udelina, se acerca, ya había llegado con Macarena y las dos vecinas, que Maciel diciéndole mostrame las huellas, él se da vuelta y ya inmediatamente se ponen a buscar, él también busca un poco con la mano y finalmente cree que la Udelina fue quien sacó el botín. Por supuesto que si nos basamos en la Udelina, la Udelina dice lo sacó un señor, lo sacó una señora, lo saqué yo, lo sacó Macarena. No tiene claro quién sacó el botín. Paula y Méndez le dice a la justicia la Udelina dijo a ver dónde está el botín. como vos mencionabas al principio, pero también dice ante la justicia Méndez, Maciel me dijo, bueno, listo, una vez que ocurre esto que vos contaste que relató Roque Noguera, ahora lo vamos a escuchar a Roque Noguera, que Maciel lo mira a Méndez y le dice, bueno, vamos a buscar, a ver, decime dónde está el botín. Y que Méndez le dice, yo no vi ningún botín. Todos hablaban de botín, todos, Maciel, Laudelina, Macarena y él solo había visto huesas. Y el papá de Benítez. Y el papá de Benítez, que también parece ser importante. ¿Te parece que escuchemos ahora tu nota con Roque Noguera? Así, lo escuchamos en primera persona el relato que te hizo y después volvemos y lo analizamos. Das vuelta y das vuelta, das vuelta mirando este lugar. Y te da una bronca porque te dan cuenta que está todo plantado. Para vos, está todo plantado. Como únicamente tiene barro en el medio y si venía el nene podía pasar por lo que estaba acá. Pero, ¿por qué? ¿Por qué iba a pasar por ahí? Porque iba a pasar por el barro si teniendo seco a lo que estaba. Claro, ¿por qué iba a pasar una criatura o alguien por el medio, ¿no? ¿De este barrio? Del barrio si tiene para pasar por lo que estaba. Estaba seco en ese momento. El doctor Burlando había pedido como hace 10 o 15 días atrás que me llamen y recién ayer me llamaron. ¿Cómo fue esa mañana? ¿Cómo fue cuando vos lo encontrabas? ¿Qué hora era? Estamos hablando del viernes 14. 14. El otro día que desaparece el ONU. Sí. Salimos de la búsqueda con cuatro de mis primos y recorrimos para allá atrás y nos separamos. Yo me quedé con mi primo Oscar y pasamos al campo donde estamos ahora y nos encontramos con Mende el hijo y un muchacho apellido Luque. Entro yo, había una rama que estaba medio caída, levanto la rama y para que pasen ahí, ahí Mende se da en cuenta que hay una huella abajo y dice para, para, que hay una huellita ahí abajo. Esa es la entrada. O sea, que ustedes entran de allá para acá y de allá levantás vos primero la... Levanto la rama pero yo no me doy en cuenta que hay una pisada abajo y ahí ve Mende y me dice para, para, porque hay huella. para mí este es un montaje que montaron todo esto para, para despistarnos. ¿Lo dijiste esto a la jueza? Sí, le dije también que era raro que, porque vos ves que esto estaba seco acá al costado, por ahí pasa la criatura, únicamente que sea de noche por ahí, si fue de noche si no va a haber, ahí puede ser que haya pasado por el, por el barro. O sea, no sentís que Mende sabía ya de la existencia de las huellas. No, no, no. No, no. Para mí es casualidad que encontramos la picada y justo estaba en las huellas. Bueno, este, está bien claro, ¿no? El señor que no tiene ningún interés particular en esto salvo encontrar a LOA, lo dice con claridad. Esto está montado, esto está montado. Si, si no hubiese estado montado, diríamos, es el único elemento que nos acerca a LOA. De hecho, al estar montado hay una cierta cuestión que está relacionada con LOA. El botín, de acuerdo con todo el mundo, incluso con la justicia, es de LOA. Ahora, para quien se lo llevaba en ese momento, pasar allá a tres kilómetros de distancia de la casa de la abuela, de la abuela Catalina, pasar por un picadero, es lo más boludo que hay en el mundo porque te retrasa, es barro, es barro. Entonces, te retrasa y lo cual da la idea de que si vos encontrás huellas ahí, ahora, yo te quiero hacer una pregunta, Paula, porque lo del botín no tenemos, se encontró, lo plantaron, sabían que estaba ahí, lo agarraron, es lo más probable, pero te quiero hacer una pregunta muy concreta, las huellas que vio Méndez, o la huellas que vio Méndez, que le pareció de un pie chiquito, calzado, y vos corregime, calzado, ¿están preservadas? O sea, si yo voy ahí, ¿la encuentro? ¿Pero por qué, Ricardo, es importante preservarlas en esta investigación? No, a ver, ¿la borraron? ¿La borraron? Pero por supuesto que deberían estar preservadas, se borraron, se borraron, Ricardo, porque por ahí pasaron todos. Aunque sea un montaje, claro que sí, por parte de la justicia está mal. Obviamente, obviamente que si preservaban ese lugar, podemos tener certeza de si fue un montaje o no, podríamos saber si Loan pasó por ahí o no. Por supuesto te digo, Ricardo, ¿es importante en esta investigación preservar una prueba? Es una ironía bien puesta. Es una locura, una locura creer a 44 días que en ese lugar pasó una manada de elefantes y no hay manera de encontrar una huella porque hoy te digo que todo el mundo, incluso nosotros, llegamos al lugar porque la justicia nunca tomó en cuenta ese lugar para preservarlo. Te digo que no solo se encontraron huellas de zapatillas, sino que después, en el medio está en el bar, hay un gran barrial, hoy ya está seco pero se nota un gran barrial, ahí se encuentra el botín, pero después de ese barrial se encuentran los piecitos descalzos. Lo que decimos nosotros es, realmente, si ese lugar se hubiese preservado, si ese lugar se hubiese estudiado, podemos saber si fiacientemente es de una persona que pasó caminando, si es alguien que puso el piecito de otra persona para que nosotros creamos que por ahí pasó Loan, si quisieron distraer, si iba siendo arrastrado, si iba siendo empujado, hay un montón de cosas que las huellas se pueden dar. Si hay otras huellas, si hay otras huellas, hay huellas de un adulto. Mirá todas las cosas que podemos saber de esa huella, incluso si estaban las huellas de quien lo plantó, también se borraron. Exactamente. También, claramente, cuando Laudelina y Macarena están buscando, también están borrando, si es que se había plantado el botín, están borrando las pruebas de aquel que lo plantó. Todo se borró, no hay nada. Hay que decir algo que me parece importante. Creo que los tres coincidimos en que ese botín fue plantado, que esas huellas fueron plantadas para generar algo. Ahora, lo que me impacta de todo esto es que ocurrió el 14 de junio, al día siguiente a la desaparición de Loan. Fue inmediato esto. Maciel, Laudelina y evidentemente, uno tiene que sospechar, el padre de Benítez, ya sabían a esa hora quién se había llevado a Loan, dónde estaba Loan y por qué tenían que plantar pistas falsas, porque se tomaron un montón de trabajo en hacer esto. Sí. Podrían perfectamente no haber hecho todo este plantado de pruebas y dejar que la investigación transcurriera de la misma forma que la que estaba transcurriendo, que era un rastrillaje, una búsqueda, pero se tomaron el trabajo de plantar el botín porque evidentemente ellos sabían que lo que estaban ocultando era gigantesco y que había que plantar algo, que había que dar una respuesta. Lo mismo pienso cuando Benítez, Ramírez, cuentan, sobre todo Ramírez, que en esa noche, el 13 al 14 de junio, la policía los apretaba en la comisaría y les decía, hablen, a Ramírez le decían, entregalo a Benítez, hay 5 millones de recompensa, dale, hay plata, ¿por qué tanto apuro por buscar un responsable, por plantar pruebas? Si lo que nos estaban diciendo a los medios, Paula, en ese momento era, ¿lo han se perdió? Que traigan bomberos, fueron bomberos de Córdoba, de Entre Ríos, de Santa Fe, estuvimos 15 días pensando que lo han se había perdido. La verdad, Rolo, es que vos y Ricardo han hecho un desglose de todo este caso que yo incluso los escucho y voy aprendiendo, pero yo hay algo que no entiendo hoy de la justicia. Primero, cómo no se preservó el lugar, por supuesto, tampoco entiendo si estamos frente a una banda organizada o a improvisados, porque si ese lugar no se hubiese plantado el botín, no se hubiesen encontrado huellas, no tendríamos nada, estaríamos parados en el mismo lugar. Yo te puedo responder a esa pregunta. Es verdad lo que dice Paula. Sí, claro que es verdad, pero yo te quiero responder a la pregunta de frente a qué estamos. El pibe hace 44 días, el pibe, ¿sabes de gente que no le gusta que le digan pibe? Hay de todo. El chiquito, el nene, no es pejorativo ni mucho menos, pero bueno, como hay gente para todo, vamos a responderle a todos. Este chico hace 44 días que está desaparecido. Hace falta una estructura enorme, oculta, oscura para hacer esto. No es de improvisados. No. No es de ninguna manera de improvisados. Y no es Maciel la cabeza de esto. Y no es Maciel. A Maciel alguien lo mandó a poner el botín ahí. Y además, no es, la Udelina sabe todo, no lo va a contar nunca, es como una caja fuerte e inexpugnable, no van a entrar en la Udelina, en su mente. Macarena sabe todo. Macarena sabe todo. No se entiende cómo no está presa Macarena. La Udelina, escúchame una cosa, lo de Macarena es una cosa increíble, discúlpeme, era el otro papel. Paula la entrevistó 25 veces a Macarena. Pero te digo... Se contradice para atrás, para adelante, está en el lugar de la Yago, está revolviendo la huella, Paula, está modificando toda la escena del encubrimiento, del propio encubrimiento. Lo último que tengo es que en el teléfono celular que le peritaron de Macarena, tiene un llamado el 13 de junio, perdón, el 12 de junio a las 11 horas, que no ha explicado. Y después el 13 tiene un llamado entre las 13.09 y las 14.28, mejor dicho, entre las 13.09 y 14.28, en el momento en que desaparece Logan, tiene tres llamados de 18, 20 y 20 minutos, cada uno. Paula, ¿no estaba durmiendo Macarena en ese momento? Macarena con su hermana de 14 años se fueron a dormir porque llegaron caminando a la casa de la abuela Catalina. Ahora bien, en todos estos días yo he tenido contacto con Macarena y Macarena sabe mucho más de lo que cuenta. La justicia debería sentarse con Macarena. Tiene 21 años, está a cargo hoy de sus hermanos y tiene a su mamá detenida, a su padrastro detenido, los dos acusados de sustracción y ocultamiento del menor. También Macarena estuvo en el momento que Laudelina programó o armó con Codazzi esa mentira del accidente. Entonces la justicia tiene que sentarse no tres horas con Macarena como fue su declaración, tiene que sentarse un día, otro, otro, otro y escuchar a Macarena porque tal vez sabe mucho más o puede tener indicios de mucho más de lo que ella dio testimonio. Les digo que hay algo que hace rato me viene dando vuelta por la cabeza y quiero compartirlo con ustedes a ver si me pueden seguir en esto. Laudelina, y esto nos lo cuenta Macarena, laudelina mintió o dice que mintió en cuanto al relato del accidente. Yo dije, ¿fue un accidente? Bueno, eso es mentira. Listo. Hasta ahí la justicia dice, bueno, mintió, no hay accidente. Le creemos en el relato de Laudelina. Ahora, en el medio del relato Laudelina confiesa que fue ella quien planta el botín y la justicia lo que hace es decir, ah, esto es verdad o por lo menos la indica a Laudelina como quien plantó el botín. Mi duda es acá, ¿por qué una parte del relato se le crea a Laudelina y el otro no? Y si Laudelina en ese accidente, entre comillas, está contando una verdad disociada o cambiada y si ella realmente vio o sabe que a Loan lo levantaron, no que lo atropellaron como dijo. Y si cambió los verbos, digo, entre Laudelina y Macarena que por supuesto también tengo que sumar a Benítez hay una verdad que la justicia todavía no logra desgranar, no logra penetrar, pero ese es un tridente importantísimo. Es clave lo que decís, Paula, porque estas tres personas que estamos nombrando yo sumo a Maciel que sabe lo que pasó también, no hay duda, pero estas cuatro personas tienen conocimiento acabado de lo que ocurrió el problema es que la justicia no está avanzando sobre ellos de la manera en la que tiene que avanzar y a lo que vos preguntabas ¿por qué se le crea a Laudelina con una parte de la declaración y no con la otra? Todo fallo judicial que se basa en un testimonio en el cual los jueces valoran una parte como verdadera y otra parte como falsa de manera inexorable terminan siendo anulados. cuando eso vos se lo llevás a un tribunal superior te dicen no señor usted no puede creerle selectivamente a una persona o miente o dice la verdad con lo cual en realidad y qué miedo qué miedo si desestimamos lo que dice Laudelina Paula que en realidad a esta Laudelina no hay que creerle nada salvo que Laudelina se siente con tranquilidad y yo voy a declarar como imputada colaboradora yo voy a contar exactamente y con lujo de detalles todo lo que hice yo porque no lo contó lo único que dijo es me dieron el botín después dice bueno no no sé si me lo dieron voy a contar todo y voy a contar la verdad sobre todo el resto no como lo contó y vos lo sabés bien con me parece que puede ser que me parece todo en hipotético en una de esas quizás eso la verdad muy ambiguo es muy ambiguo eso no se le puede creer en nada lo que pongo el acento es Laudelina sabe y no cuenta Macarena sabe y no cuenta y es posible que en sus declaraciones algo de lo que digan sea cierto pero es muy difícil usarlo judicialmente de esta manera porque vos no podés acusar diciendo bueno Laudelina línea 5 a línea 10 dice la verdad línea 11 a línea 25 miente no es así no es posible no es creíble esto para ningún tribunal hay otro elemento y me parece que la cuestión ya se cerraría en este sentido sobre las sospechas que hay sobre Laudelina Macarena su hija Maciel y Benítez con el tema de Benítez hay una cosa que a mí siempre me llamó la atención que fue es la siguiente más allá de las explicaciones algunas ridículas que dio acerca de la camisa no camisa la motocicleta la linterna más allá de todo eso uno puede sospechar que en ese movimiento o en esos movimientos le indicó a Loan anda por allá y ahí lo atrapó eso es una especulación pero lo que me llamó mucho la atención es lo siguiente en la comisaría del 9 de julio detenidos Benítez y Ramírez Ramírez por poco lo caga trompadas a Benítez diciéndole si no era Loan era mi hijo hijo de puta es decir que Ramírez se dio cuenta vamos a darle a la derecha a Ramírez en ese sentido vamos a darle a la derecha en ese sentido se dio cuenta que Benítez estaba para llevarse un pibe o para facilitar que se llevaran a un pibe se da cuenta y a propia confesión y a lo de los policías se le va encima los policías lo tienen que separar porque si no lo molía a golpes Ramírez a Benítez pero sabes que pasa Ricardo ahí pero no eran amigos esto si son amigos hasta que uno se dio cuenta que le quería vender el pibe al otro pero Ricardo ¿cuánto hace que eran amigos? ah también eso también es importante es cierto porque lo que dice Ramírez es que Benítez se acerca en el último tiempo si es verdad entonces ahí es donde Ramírez empieza a pensar y a decir éramos tres yo mi esposa mi esposa y yo no dudo de esto y estaba Benítez no puede ser dice Ramírez que Benítez no sepa nada y si se lo llevó a Loan podría haber sido cualquiera de mis hijos o mis sobrinos eso es lo que dice Ramírez y no está equivocado no, no, no no está equivocado se lo toma a pecho yo hubiese a ver yo hubiese hecho lo mismo y en esa circunstancia si no tengo nada que ver y estamos dándole la derecha a Ramírez que no tiene nada que ver la justicia resolverá aunque es esta justicia bueno este es una reacción natural pero escuchemos una cosa ahora yo Ricardo te digo yo no sé había seis pies ahí si Ramírez no tiene nada que ver pero yo pondría foco en esa pelea que vos estás contando pero obviamente porque si Ramírez ¿sí? lo increpa a Benítez en el momento que se juntan tiene que uno cuando está de alguna manera enojado y encima en esa situación hay mucha verdad por eso te digo que la justicia está dejando pasar muchos datos que en un caso así de un chico de cinco años desaparecido no deberían dejarse pasar de ninguna manera no tenemos nada nada es una hoja en blanco entre la última foto que tenemos de Loan 1352 y las 15 horas en esa hora fatídica la justicia tiene una hoja en blanco no tiene una sola prueba entonces mi pregunta es ¿por qué dejan pasar el escenario del botín? que el escenario del botín es la única prueba clara que nos vuelve a traer algo encima que no tenés nada te tiran un botín por la cabeza y no sabes qué hacer sí lo que no tenés nada que no tenés nada Gracias.